¡Echalo perritos! ¡Venga, maestra, sí, sí! ¡Sonrían! ¡Contágia de la alegría! ¡Va a ser, hermano, vaya a ser, ya! ¡No está en serio! ¡Diviértase! ¡Báilme, niñas! ¡Escéñenle a las maestras cómo se baila! ¡Váilme, niña! ¡Báilme, máilme! Si bailan con el gallito, bailan con el gallito, este gallito es muy bueno, por eso lo bailan todos, bailan todos, con el gallito, solo nos tocha el rechazo. Si bailan con el gallito, bailan con el gallito, siempre nos dejado, nuestros hombres, bailan todos, con el gallito, bailan todos, con el gallito es muy bueno, por eso lo bailan todos, bailan todos. Juárez de 300 No hay otra camisa No hay otra camisa No hay otra camisa Enseñenles cómo se mueven No sé qué hay detrás Como que le faltó engañar un poco el labio Eso Ahora sus sistemas Bájale al hombro ¡Arriba! 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 ¡Parece un niño bueno! ¡Eh! ¡Ven, hermanos! ¡Uh! ¡Uh!